Justamente con el ánimo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de lograr una salida pacífica al conflicto armado colombiano, el Centro de Memoria Histórica reveló recientemente un estudio que no deja de sorprender a los investigadores de la dinámica de la guerra. Estas imágenes son solo un capítulo de la violencia más cruda por la que ha pasado el país. Atentados, tomas guerrilleras, desapariciones, masacres. En el informe publicado por el Centro de Memoria Histórica se da un completo panorama de 50 años de guerra, donde todos de alguna manera hemos sido víctimas. A mí la guerrilla me secuestró una hermana en el 2002, la guerrilla en un hostigamiento que hizo en Quibdó, mató a mi mamá. Y en el 2002 también en el mayo, pues todo el acontecimiento que conoce del mundo entero, que fueron los hechos nefastos aquí en Bellavista, Bojayá. Más de 10.000 víctimas de minas antipersona, 1.566 víctimas por atentados terroristas y 27.000 secuestros. Todas cifras aberrantes que han dejado a más de 166.000 civiles muertos. No ser cuál ha sido la realidad de la guerra, del conflicto armado que ha vivido. Y en el caso colombiano mucho más, cuando se trata más o menos de 60 años de conflicto, de 60 años de guerra. En el informe se destacan voces de las víctimas del conflicto armado que han resistido a múltiples violencias por más de 50 años. En el informe Basta ya, Memorias de Guerra y Dignidad quedó reflejada esta situación que ayuda a reclamar justicia.